¿Qué significa OSN? El Cajero y sin embargo estábamos tropezando con un icono histórico de la ciudad de Villa Carlos Paz. Acá es la cota cero, marcada por Hidráulica, pero en realidad la cota es la cota 38, la cota de inundación 38 para toda la ciudad de Villa Carlos Paz, que en su momento era el pueblo San Roque y después fue el pueblo Carlos Paz. ¿Hidráulica dejó marcado eso? Y de ahí, o sea, desde donde estábamos hacia el río era mejor no construir porque te iba a tomar la inundación, porque no nos olvidemos que el primer rique San Roque hecho por Vialet, Casafú, mejor dicho el ingeniero Casafú, era inundado a la cota 40. Luego se le hicieron unas ventanas donde bajaron dos cotas, hasta la cota 38. Hasta la cota 38. Bueno. ¿Tu abuelo, tu bisabuelo Charlie, como le decís vos a Carlos Nicandro, tenía conocimiento pleno de eso? Él tenía conocimiento pleno porque él había estudiado ingeniería hasta tercer año y tenía directo conocimiento de toda la situación. ¿Y entre los hitos constructivos qué hizo? Bueno, todo lo que él construyó, construyó todo sobre la cota 40. Por ejemplo, construyó la escuela Carlos Paz. Que está allá cerca. En 1911, cota 40. En 1915 inauguró la capilla Nuestra Señora del Carmen. Lamentablemente demolida. Lamentablemente demolida por una mala idea que, bueno, será otro momento para charlarlo. Lo escuché al Piti hacer aclaraciones con respecto al Juro Santa Rosa del momento. Pero bueno, eso no hay que juzgarlo. Hay que leer la historia. Y después la otra que hizo fue su casa, donde ahora hay una conocida pizzería de Carlos Paz. Nombrala. Sí, Junior B. Ahí vivía el Charlie. Aparte los Bertorello son como de la familia. Claro, son todo lo mismo. Ahí estaba la residencia de Las Margaritas. Ahí estaba la residencia de Las Margaritas, el tercer casco de estancia. Todo sobre la cota 40. ¿Por qué tercer casco de estancia? A ver, recordámelo. El primero, Santa Leocadia. Abajo del lago, sí. Segundo casco, Villa Lobos al fondo. Barrio de la Cuesta. Sí, y tercer casco acá en el lugar este, que ya es estratégico, donde ellos ya empezaban a vislumbrar, a diseñar pueblo. El pueblo Carlos Paz. Qué lindo que es que encontrarme con vos en las calles y que me cuentes estas cosas. ¿Tenés más para contarme? Hay muchas cosas. Una por acá cerca. Una por acá cerca. ¿La dejamos para la semana que viene? Dale. Pero adelantame, ¿de qué se trata? Una calle, una vereda, una situación muy atípica para la ciudad de Carlos Paz. Todos transitamos por ahí, no sabemos por qué eso está construido así. ¿Me la señalás? Acá al frente. Allá enfrente. Bueno, entonces la semana que viene vamos a hablar de aquella vereda, porque está un poco más elevada que todo lo demás.